Pero, ¿qué tal estáis, mis queridísimos? Y hoy os traigo un vídeo que sé que os va a encantar y es este Club Selección de Lombardia o lo que viene siendo lo mismo, el Club Selección del Inter. Chicos, tenemos el Club Selección del Inter, hay jugadores bastante, bastante interesantes. Está Jandanovic, está Lukaku, Debrich, Kriniar, Lautaro Martínez muy bueno también, Brozovic, Varela, Alexis Sánchez... Fijaos que todos son bastante buenos, entre 89 y 86 las medias, cualquiera que os salga, la verdad es que es bastante bueno. Este Lukaku de 89 no está nada mal. Sube de todo un punto, pero de control de balón sube 4. La verdad es que está muy bien, tiene cañonero, centro con rosca, remate a primer toque. Sí que es cierto que le falta una finalización acrobática o un tiro de larga distancia, pero de todas formas está muy, pero que muy bien este Lukaku. Luego tenemos a Debrich, que la verdad, bueno, no es uno de mis centrales favoritos, ni Debrich ni Skriniar, que yo... Bueno, siempre se me hacen bastante parecidos, ¿no? 77 de velocidad, Skriniar tampoco tiene mucho más, 77. La verdad es que son muy parecidos y yo, sinceramente, pues me da igual uno que otro. No me gustan ni uno ni el otro. Handanovic, por cierto, como portero, me da un poco igual. Yo tengo a Oliver Kahn, pero es uno de los buenos porteros. Es un portero defensivo, si no me equivoco, bastante, bastante bueno. Sí, es portero defensivo. Es bastante bueno, rinde muy bien, pero ya que tengo a Oliver Kahn, pues no me interesa a Handanovic. Luego tenemos a Lautaro, muy bueno Lautaro, fijaos que tiene tiro a larga distancia, remate a primer toque, finalización acrobática. Sí que es cierto que le falta un cañonero, un centro con rosca, pero no está nada mal. Ha subido 5 puntos de velocidad. De todo lo demás, ha subido 2 puntos, si no me equivoco. Creo que todo ha subido 2 puntos, excepto de velocidad, que ha subido 5. Está muy bien subir de velocidad, precisamente. Luego tenemos a Brozovic, bastante bueno. Varela me gusta bastante, porque tiene 33 niveles por subir. La verdad es que está muy bien. Solo tiene pasada al primer toque, y Brozovic no tiene pasada al primer toque, pero tiene los dos pases en profundidad. Y luego tiene dos toques, cañonero, centro con rosca, bastante curioso. Y por último tenemos a Alexis, muy bueno Alexis también, que sube 2 puntos de cada estadística, excepto de algo que tiene que subir mucho de arregate. Ha subido 5 puntos de arregate, no está nada, pero que nada mal. Primer intento, chicos. Yo creo que me va a salir el portero. Me tiene que salir Handanovic y de los demás. La verdad es que me encantaría que me saliese Lukaku o Lautaro Martínez, aunque ya tengo muchos delanteros, pero tener más delanteros nunca está de más. Creo que es Alexis Sánchez. ¿Puede ser Alexis? ¡Es Alexis, chicos! Bastante, bastante bueno. Buen fichaje. Aunque es el peor de representantes, no está nada mal. Me gusta, me gusta este fichaje. Segundo intento. Aquí va a venir Handanovic o Lukaku. La verdad es que me gustaría mucho que me saliese Lukaku. Vamos a ver. Este es diestro. ¿Podría ser Lautaro? No tengo ni idea. No, no es Lautaro. Es uno de los defensas. Este es con el 6. Kriniar. De bridge. Bueno, pues de bridge. Me da igual uno que otro. La verdad es que no me gusta ni uno ni el otro. Que son 23 niveles los que sube. Muy poquita velocidad. En defensa está bastante bien, pero tiene muy, muy, muy poca velocidad. No me gusta. Último intento, chicos. Aquí tiene que llegar Lukaku o Lautaro. Uno de los dos, por favor. Este es diestro. ¿Podría ser Lautaro por las botas? Nike. No sé. No tengo ni idea. El otro defensa, tío. El otro defensa. De verdad, es increíble. Me ha salido el peor de representante y los dos defensas centrales. Pues muy buena, tío. Muy, pero que muy buena. Perfecto. He fichado justo lo que quería fichar. Además, también 20 y pico niveles. Bueno, 29 niveles. Un poquito más de velocidad. 77 en vez de 76. Es que me da igual. Es que me da igual uno que otro. Este tiene peor defensa. Es que me da igual. Bueno, ¿a quién queréis probar antes? ¿A Lukaku o a Lautaro? O a ninguno de los dos, porque no tengo ninguno. Bueno, chicos, vamos a empezar el partido. Espérate, tengo que quitar ahí los defensivos. Vale, perfecto. Alexis. Ahí están. He puesto a Alexis. He puesto a los dos centrales. Y vamos a ver qué tal se nos da el partido. La verdad es que no me han gustado nada los fichajes. Tengo que ser sincero. Pero luego Alexis. Oye, me ha puesto ojitos. Me ha gustado. Me ha gustado Alexis. Vamos a ver lo que hace. Vamos a ver lo que hace Alexis. Uy, el amago de Alexis, por favor. No sé por qué. Mira, en el FIFA no hago regates. Pero luego vengo al PES después de jugar al FIFA. Y resulta que estoy todo el rato haciendo regates. No entiendo exactamente el por qué. Pero es algo que me ocurre. Vamos a ver Messi. Ahí está la croqueta de Messi. Se va Messi, se va Messi, se va Messi. La rompe. Uy, por favor. Qué pena. Vale, voy a presionar ahí un poquito con Bex. No me sale bien. Messi, por favor. Van Bissaka. Nada. Skriniar. Vamos, Skriniar. Tú puedes Skriniar. Ahí está Skriniar. Perfecto. De bridge, de bridge. Sácame ese balón de bridge. Perfecto. Bex, 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 Bex. Por favor, Bex. Vamos, Bex. Buena, buenísima. Rummenigge, Rummenigge con Rijkaard. Vamos, Rummenigge otra vez. Señuelo a Alexis. No sé lo que hace. Uy, la cortada ahí de Alexis. Vamos a ver. Tierney, Tierney. Presiona Tierney. No llega Tierney. Me la estoy jugando mucho con la defensa, ¿no? Desde que estoy jugando al FIFA es como que en el PES juego como más... No sé, como dándome igual la defensa. Como jugando muy arriba, ¿no? Y quizás no debería, pero... Pero, oye, me lo estoy pasando bien. Ha tirado bien, ¿eh? Ojo que no ha tirado nada mal con Lewandowski desde ahí. Pero era difícil. Era difícil porque había muy poquito ángulo para meter el gol. Y, bueno, no lo he hecho mal. La verdad es que no lo he hecho mal. Un tiro que yo no lo hubiera hecho, pero me ha gustado la idea que ha tenido, ¿sabes? Es como que, bueno, no lo he hecho mal, ¿no? A mí no se me hubiese ocurrido. Pero al verlo digo, ostras, puede que yo también me juegue algún que otro tiro de esa manera. Ahí rompiendo la pelota a palo corto. Vamos, Bex, qué buena. Reinhardt. Ahí está, ahí está. Leo Messi. Leo Messi haciendo un regate por aquí. Leo Messi. Leo Messi. Va Leo, va Leo. A ver quién le entra. Leo. Iniesta. Se va Leo, 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 se va Leo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está loco. Está loco, Leo. Está loco. Está loco. Pero no le sale bien, tío. No sé por qué el tiro no me acaba de salir. O sea, quiero decir, me sale bien toda la jugada, pero el tiro no me acaba de salir bien. Ahí está Skriniar. Oye, no lo están haciendo mal. Skriniar y Debridge se entienden bastante bien. Son del mismo equipo. Así que, bueno, no es tampoco raro que se entiendan Alexis. Y el gol de Alexis dando al palo. Qué bonito. Vale, Alexis. No llega ahí a la presión. Vamos. Perfecto Debridge. One bisaca, one bisaca para Bex. Bex para Messi. Va Messi, va Messi, va Messi, va Messi, puede Messi, puede Messi. Sí, gírate Messi. Gírate, gírate. No, pero qué hace. Pero, pero, ¿cómo se le ha chocado el balón de esa manera? Que no entiendo nada. No, 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 no. Por favor, por favor. La tengo, la tengo, la tengo. Alexis, Alexis. Alexis para Nesbeth. Nesbeth, Nesbeth, la croqueta de Nesbeth. No tiene croqueta Nesbeth. No sé si la tiene o no. Pero lo ha hecho súper lento. Skriniar sale a presionar. ¿Por qué salgo a presionar de esa manera? Que alguien me lo explique. Qué buena Tierney, por favor. Buenísima. Ahí está Nesbeth. Nesbeth para Rummenigge, Rummenigge con Alexis. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. No puedes llegar. Vamos, Nesbeth, tú puedes. No llega nadie aquí. Aquí nadie hace una buena presión. Aquí nadie hace nada. Chicos, que vengo del FIFA. Que vengo del FIFA. Me tenéis que ayudar un poco. Jugadores míos, que yo os quiero mucho. Vamos a ver. Nesbeth. Ahí está. Vamos, perfecto. Va Alexis. Uy, qué pena. Ahí Tierney, 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 Tierney. Ah, tío, dale de cabeza o algo. No dejes que salga ese balón. Vamos, Nesbeth. Nesbeth presiona. Ahí a Reinhard tampoco. Y eso que tengo puesto marcajes, tío. Y nadie presiona bien. No sé. Algo estoy haciendo mal. Seguramente algo estoy haciendo mal. Tengo que ver tutoriales míos. Tengo que ver tutoriales míos para recordar cómo jugar al PES. Porque a mí se me está olvidando un poquito. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Vamos, Leo. Menos mal que ya tengo grabado el tutorial de defensa. Vamos, Leo. No te creo. Y me la ha quitado Bellerín. Vamos. No. Vaya falta, tío. Vaya falta. Ahí está Rummenigge. Rummenigge con Reinhard. Reinhard con Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Leo Messi. Sí, la va a hacer Leo. 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 Uy, 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 uy. Leo. Sigue Leo. Sigue Leo. Sigue Leo. Sigue Leo. Espérate. Sigue Leo por aquí. Ha tumbado a alguien Leo. Sigue Leo. Sigue Leo. Sigue Leo. Sigue Leo. Por favor, Leo. Por favor, por favor. Mira que pase para Leo. Pero que despeje de Varane. No te creo. Increíble. Increíble. Vamos, Bex. Vamos, Bex. No llega. Ahí está. Buena One Bissaka. Perfecto. Leo con Bex. Bex con Alexis. Tiene pase en profundidad Alexis. Pero no tiene pase. El primer toque. Nedved para Alexis. ¡Va Alexis! Al palo otra vez. Me gusta dar al palo. Y yo otro palo más. Si os dais cuenta. Vale que han entrado dos de los tiros que hemos tirado al palo. Pero he tirado tres veces al palo ya. En 41 minutos. Lo que pasa es que, bueno. He tenido la suerte de que dos de los tiros han entrado. Vamos, Nedved. No llega ahí. Por favor. Tierney. 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 Nada. 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 Perfecto. Vale. Tierney. Llegas. No llegas. No sé qué hace. Vale. Nedved. Nedved. Tierney. 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 Por favor. Vale. La está sacando para afuera mi rival. Ahí está Wanbisaka. Mira que bueno. Wanbisaka. Wanbisaka. Tira el balón. Por favor. No tío. No te creo. No te creo. No te creo. Skriniar. Presiona. Reinhard. De bridge. Alguien por favor. Y el gol. Mi rival también sabe tirar al palo y para adentro. Bueno. Oliver Kahn está haciendo un trabajo magnífico últimamente. La verdad es que está haciendo de 10 su trabajo para nuestros rivales. Para nuestros rivales. Claro. No nos confundamos tampoco. No quiero decir. Está jugando bien. Sí. Para mí. No. Para mi rival. Perfecto. De 10. Lo está haciendo. Genial. Un tiro a puerta a mi rival. Un gol. Me encanta Oliver Kahn. Está volviendo a ser el Kahn que yo conocía. Vamos a ver. Rummenigge. Tú puedes. Vaya pase. Le acabo de soltar a Rummenigge. Me parece que le he tirado el pase con... No sé. Pero con la esquina de una mesa o algo. Porque eso no es normal. Vamos Rummenigge. Por favor. Vamos. 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 Rummenigge. Vamos. Tú puedes. Tú puedes. No te creo. No te creo. Desde tan cerquita y me la para. Venga ya. Alexis por favor. No llega Alexis. Nedved. Nedved para Messi. Messi. Messi no puede fallar desde ahí. Menos mal. Menos mal. El gol de Messi. El 3 a 1. Yo no entiendo lo que ha pasado. De verdad que... No. No. Es que no entiendo lo que ha pasado con Rummenigge. Es que estaba ahí de Rummenigge. Y no lo ha hecho bien tío. No lo ha hecho bien. Estaba muy cerquita. Ha tirado de centro con Rosca. Pero no... No ha querido entrar ese balón. Que no ha querido. Oye. Que no puedo hacer nada. Si no quiere. Pues yo no puedo hacer nada. Ahí está el pase de Alexis en profundidad. Aunque no tiene pase al primer toque. Se va Rummenigge. Se va Rummenigge. Se va Rummenigge. Me la han quitado tío. Me la han quitado. Me la han quitado. Me la han quitado. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Bex. 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 Para Alexis. Por favor. Alexis. Gírate. Qué buena. Vaya tiro. Pero si lo he puesto en naranja. ¿Cómo ha tirado de esa manera? Qué remate más defectuoso. ¿Qué dices? No entiendo nada. Ahí está. Rummenigge. Rummenigge. Rummenigge con Alexis. Rummenigge otra vez. Rummenigge la tiene. No la tiene Rummenigge. No sé qué hace Messi. Se le choca el balón a Messi. Por favor. Por favor. Por favor. 3-1. Vamos 3-1. No está mal. Mi rival echado al ataque. La tengo aquí con Rijkaard. Vámonos. El balón. Malísimo. 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 ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale. Vale. Viene ahí Bex. Bex con Rummenigge. Rummenigge. La tiene Rummenigge. Retamos a nuestro rival. Lo retamos. Ahí la tiene Bex. La tiene Bex. Para Leo. 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 No lo hizo bien. Leo sí que lo hizo bien. No sé. Bueno. Sí que lo hizo bien. Sí que lo hizo bien. Ahí está. Amago de Leo. Amago de Leo. Iniesta. Va por Leo. Pero se va Leo. ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Leo Messi! Todo lo que ha hecho. Es que, de verdad. No sé qué me pasa. Pero últimamente, jugando más al FIFA, estoy haciendo más regates en el PES. Y luego en el FIFA no los hago. Es que en el FIFA no hago regates. No sé por qué. Pero no hago ni un solo regate. Bueno. Sí que sé por qué. Porque no sé cómo hacer regates. Sé hacer, digamos, el regate este que te vas un poquito para atrás con el balón. Sé hacer el giro hacia atrás, que se hace dándole dos veces al stick derecho hacia atrás. Y bueno, poco más sé hacer, la verdad. Sé hacer la ruleta, pero no tengo jugadores que hagan la ruleta. Tengo muy poquitos. La croqueta no sé hacerla. O sea, creo que sé hacerla, pero como no tengo buenos jugadores, pues no me sale a mí lo que es la croqueta en el FIFA. Y poco más. Tengo el amago, que sí que sé hacerlo. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué he hecho? Vale, vale, perfecto. Si hacer alguno más, lo que pasa es que ahora mismo no lo recuerdo. Por lo que en realidad es como no saber hacerlo. ¿Sabes? No, Rummenigge, una croqueta, tío. Una croquetita. Rummenigge con el hambre que yo tengo, por favor. Vale, Reihard, Skriniar. ¡Qué buen pase ha metido! Tierney, Tierney, Tierney. Perfecto, perfecto. Perfectísimo. Nedved para Reihard. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va Rummenigge. El pase para Rummenigge. La deja pasar Rummenigge. ¡Qué bonito lo había hecho! Y es una falta que debería ser hasta roja para Ramos. Porque me iba solo. Y, bueno, no han pitado nada. ¿Por qué no han pitado nada? Porque el pez es así. En el pez estas cosas no se pitan como falta. Por alguna razón. No me preguntes cuál es. ¡Se va, se va, se va, se va, se va! El pase para Leo. Valeo, 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 valeo. Lo he hecho fatal, lo he hecho fatal, tío. Tierney, Tierney. Voy a probar un centro con Tierney. Voy a probar aquí el centro con Tierney. Vamos a ver, vamos a ver. El doble impulso hacia adelante. Tierney, Tierney. La pone Tierney. Es que los rivales juegan con Tierney de una manera. Ponen unos centros con Tierney. Yo no soy capaz de hacer nada con Tierney. Literalmente, nada. No soy capaz de hacer nada. Mira, yo sé que Berkamp no puede jugar de medio centro. Pero he tenido que ponerlo de medio centro. Porque me apetece utilizar a Berkamp. También he puesto a Del Piero. Y he puesto a alguien más. Pero no recuerdo a quién. Creo que he puesto a Marquinhos. Sí, a Marquinhos por Tierney. Pero estaba bastante arreventado Tierney. Y no podía más, la verdad. No aguantaba más en el campo. De Bridge no llega. Por favor, Skriniar. Skriniar tampoco llega. Rijard. Rijard, por favor, alguien ahí. Buena. Gullit, gol. Ahí está el gol de Gullit. Y Oliver Kahn, como siempre, aportando absolutamente nada. Así que es cierto que estaba dentro. Estaba totalmente dentro Gullit. Y lo raro hubiera sido verle fallar. Pero yo qué sé. ¿Qué quieres que te diga? No me acostumbro yo a esto de que mis porteros no paren una. Hasta en el FIFA me paran un poco más los porteros. Y no te creas que mucho más. Lo que pasa es que en el FIFA yo fallo bastante. Y digamos que hay mucha diferencia. No te creo. No, 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 no. Sí que era frajo. Hay mucha diferencia entre lo que yo hago en el FIFA y lo que hacen mis rivales. Porque ellos meten gol prácticamente en cada jugada. Y yo no soy capaz de meter gol. Yo no soy capaz, tío. A mí el FIFA no se me da tan bien. Y no. Me encantaría que se me diese un poquito mejor. Pero fallo, tío. Delante del portero soy malísimo. Fallo demasiado delante del portero. Uy, 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 uy. Juan Bisaca no llega a Verkamp. Tampoco llega a Verkamp. Vamos a ver. Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. Ahí está Reinhardt. Tampoco llega. Ostras, esto va a ser gol. Ahí está Oliver Kahn aportándolo de siempre. Absolutamente nada. Nada y menos, tío. Yo no sé qué le pasa. A ver, yo entiendo lo que me diréis. Dani, el segundo gol te lo merecías porque el tío estaba dentro del área con Gullit y tal. No sé qué. Vale, lo que tú quieras. Dani, es que el primer gol... Mira, el primero ni me acuerdo. Pero este gol, este gol con Gullit, con la pierna izquierda, desde fuera del área, de cualquier manera, a mí sinceramente no me convence. O sea, yo esto ya no me lo trago. Esto ya me parece exagerado. Parece bastante exagerado. Leo Messi, claro, fallo, tiro contra él. Lo mismo que en el FIFA, tío. Tiro contra mi rival. Ahí los bloqueos, la verdad, es que funcionan un poquito mejor que en el PES. La verdad es que creo que me va a empatar mi rival. No me extrañaría nada. En los últimos minutos sería hasta bonito, ¿no? Que me empatase. Muy buena Juan Bisaca pasando de largo. Espérate, espérate. El pase para Gullit. Porque me he puesto en medio, tío. Porque me he puesto en medio. Es que he visto el empate. Es que lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Leo, por favor, del Piero. Menos mal, menos mal, menos mal. Hemos ganado el partido. Hemos ganado el partido, pero no sé ni cómo. Del Piero, pero ¿quieres tirar para adentro, tío? Si eres caza goles. Si eres caza goles, no entiendo nada. Del Piero que no llega. Marquinhos, Marquinhos tampoco llega. Leo, 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 Leo. ¿Cómo hemos acabado ganando 4-3 el partido? Si era un partido que lo iba ganando sobradamente. No entiendo nada. No entiendo nada. Se me están complicando los partidos. Y esto me pasa por jugar mucho al FIFA. Luego vengo al PES y no me entero de nada. Mi rival, 3 tiros a puerta, 3 goles. Gracias, Oliver Kahn, como siempre, aportando lo mejor de ti. Espero que os haya gustado el partido, chicos. Dar las gracias por pasarnos por el canal. Suscríbete si no lo estás. Puedes hacerlo por aquí mismo. Y una vez que te hayas suscrito, no olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí. Que sé que te va a gustar porque lo he elegido con todo mi cariño para ti. Y que la magia os acompañe.